hola cómo están bienvenidos a su canal a cocinando con Mari en esta ocasión les tengo una nueva receta va a ser una salsa taquera tipo guacamole que les va a quedar un para chifarse los dedos para esto te presento los ingredientes tomate de cáscara o tomatillo también se lo conoce en otros lugares media calabacita grande tres chiles jalapeños tres chiles serrano sal la necesaria también vamos a necesitar dos dientes de ajo un cuartito de cebolla la mitad del cubito de nor suiza y cilantro verdad el necesario lo primero que tenemos que hacer verdad bueno a mí me gusta mucho abrir los chiles jalapeños yo los abro así por la mitad para que luego se me frían porque esto lo vamos a traer en aceite vamos a quitar de verdad el piquito de los chiles y vamos a ir abriéndolos miren de esa manera igual también el chile serrano no esto lo vamos a dejar aquí así enteros porque están chiquitos también verdad vamos a grosar la calabacita vamos a cortar esta si la vamos a poner a hervir en cuatro pedacitos miren de esta manera bueno pues mi gente bonita ya que cortamos verdad los chiles ya puse mi satén a calentar miren con el aceite suficiente también de este lado tengo una cacerola donde voy a poner a hervir verdad el tomate verde y la calabacita miren lo hacemos de esta manera que aquí tengo mi cacerolita ya está hirviendo vamos a agregarle la calabacita y el tomate verde miren de esta manera vamos a dejar verdad que se cosa muy bien y para adelantar con la receta verdad ya tengo mi sartén aquí caliente le voy a bajar un poquito aquí a la lumbre porque vamos a freír verdad los chiles los chiles verdes los chiles jalapeños miren de esta manera y cuidadito porque miran un poquito eh vamos a tener cuidado mira aquí vamos colocándolos todos los chiles miren así van a ir también verdad una vez vamos a echarle la cebolla también para que se fría aquí en este aceite es como un cuartito de cebolla amigo y verdad en los dos dientes de ajo ya no nos vamos a despegar de nuestro sartén porque esto se hace rapidísimo vamos a dejar que se cosa muy bien miren también a mi otro tip que les quiero compartir me gusta agregarle verdad aquí en el aceite esta salsa una poquita de sal como media cucharada sopera de sal se la agrego aquí para que los chiles verdad se pongan un poquito solecitos se le agrego aquí la sal y aquí verdad ya no nos vamos a despegar vamos moviendo como ven verdad de este lado ya los tomates están hirviendo también la calabacita vamos a esperar nada más que el tomate verdad cambie de color para sacarlo mientras verdad estamos aquí bueno mi gente bonita cuéntenme ahí este te invito a que le des like por favor si estás viendo este video no se te olvide poner tu manita arriba con eso me ayudas bastante y te pido que en este video verdad me comentes me comentes verdad de que parte me ves no se para que yo te mande un saludo para el siguiente video ahí cuéntame ven y cómo preparas tú la salsa taquera también cuéntame ahí para ver verdad para aprender un poquito le subí un poquito la llama aquí porque se apagó un poquito pero ya ya está ya está dando el aceite miren ya los chiles se están cambiando de color ya se le van haciendo verdad como unas ampollitas verdad o ámplas como le decimos por aquí o ampollas eso nos indica verdad que ya se está friando el chile aquí fíjense amigos que esta salsa esta salsa ustedes la pueden utilizar verdad para todo tipo de tacos cuando tú vas a la taquería verdad y te venden esa salsa que parece que tiene aguacate no no tiene aguacate amigos por eso se le llama esa salsa verdad agua este guacamole falso se le llama porque porque parece que tiene aguacate verdad pero la verdad no tiene ni un gramo de aguacate bueno vamos a continuar aquí vamos a estar al pendiente para que los chiles y la cebolla y el ajo no se nos queme bueno pues mi gente bonita miren es así como debe de quedar el chile miren si pueden observar va a quedar bien doradito no dorado bien cocido miren la cebolla se me duró un poquito pero no importa le da mucho sabor tenga el pendiente del ajo que no se les queme el ajo quedó miren como doradito ya está en su punto también miren de este lado ya los tomates cambiaron de color ya los vamos a retirar de aquí porque no quiero que se me reviente y también la calabacita ya está cocida también la vamos a retirar llegó un momento de preparar nuestra salsita aquí tengo mi vaso de licuadora lo que vamos a hacer vamos a agregar aquí los chiles con todo y esta grasita verdad porque esto lo vas a avisar la salsa vamos a agregársela miren de esta manera con cuidadito toda la grasita junto con el ajo y la cebolla también verdad le vamos a agregar el tomatillo ya bien cocido junto con la calabacita también se lo agregamos y un puñito de cilantro aquí ya lo corto un poquito para ayudar a nuestra licuadora y por último el medio cubito de noro suiza es medio del cubito de noro suiza ya sal no lo voy a poner porque al freirlo verdad vimos que ya le pusimos sal ahora si verdad vamos a licuar esto no le vamos a poner nada de agua eh ya con el agua que saca el tomate verde el tomatillo es suficiente y también con la grasita que le pusimos y lo hacemos verdad de esta manera bueno pues mi gente linda después de tres minutos licuando mi salsa mi guacamole falso miren nos ha quedado de esta manera ya tengo aquí un mocajete de piedra lo voy a vaciar miren para que vean la consistencia miren nada mas que óvulo como se les antoja miren nada mas eso hasta ahi lo vamos a dejar mira la cantidad que me salio vamos a ponerle unos totopitos a la orilla esta salsa la pueden acompañar con tacos de cecina tacos de suadero tacos de guisado y con lo que tu quieras con barbacoa de pollo barbacoa de res barbacoa de chivo híjole le va a todo miren nada mas vamos a probar a ver como quedo ya no le puse sal porque la sal que le puse quedo en su maropunto mmmm una picor tiene muy buen sabor esta super deliciosa de verdad ojalá que me apoyes y te suscribas a mi canal de youtube para que ese video verdad pueda llegar a mas personas y que cada dia seamos mas y con eso tu me ayudas bastante para que facebook o youtube promocione este video verdad y llegue a mucho mas a mucho mas personas nos vemos hasta la proxima ya no